Bien, a las 8 y 23 de la mañana seguimos con nuestra ronda de comentarios y ahora es el turno de don Felipe Vallejos. Muy buen día. Muy buenos días, gracias. Si Cristian es el periodista joven, yo soy el periodista cada día menos joven. Señores, la seguridad ciudadana es y ha sido históricamente una de las principales preocupaciones de la sociedad dominicana. Lo podemos ver claramente reflejado en las encuestas creíbles de opinión. Son encuestas creíbles, no las encuestas que algunos sectores inventan, no, creíbles. Y hoy, aunque algunos digan increíblemente que eso es percepción y no realidad, la realidad es que estamos viviendo una etapa creciente de delincuencia y de una violencia asociada. Estamos cada vez más inmunes aparentemente a estos fenómenos y yo les digo, no dejemos nunca de sorprendernos, de aterrarnos cuando veamos noticias de violencia, de asesinatos, de delincuencia. El ministro Jesús Chubásquez Martínez tiene hoy el trabajo más difícil del gobierno dominicano. Debe dar respuesta a la delincuencia que cada día se reporta en los medios de comunicación, pero también a través de las redes sociales. Y por eso yo digo que esto no es percepción. Perdón, señores, hay gente en redes sociales o periodistas verdaderamente independientes que no tienen ningún tipo de simpatía ni por el PLD, ni por Fuerza del Pueblo, ni por el Partido Reformista, por nadie. Incluso ni siquiera rechazan al actual partido de gobierno el PRM, sino que simplemente reportan lo que está pasando en la calle. Lo que está pasando en la calle es que la inseguridad ciudadana nos está ganando la batalla. Y eso es un llamado a atención para todos, no solamente para el gobierno, pero evidentemente quien hoy tiene el poder y quien hoy controla las instituciones que están llamadas a preservar la seguridad ciudadana deben dar respuesta a esto. Yo no quiero hacer leña del árbol caído con el ministro Chubásquez, sino que me permito hacerle un llamado responsable de atención y por extensión a todas las entidades competentes. O presentan el tan mencionado plan de seguridad ciudadana de manera digerible, o la indignación por la inseguridad, a esa indignación se va a sumar la falta de credibilidad a ojos de la ciudadanía. Es una combinación muy peligrosa. Ministro, necesitamos el plan de seguridad ciudadana. Lo que se presentó en campaña, usted lo debe recordar muy bien, lo necesitamos urgente, paso por paso, explicado con cucharita, como decimos popularmente, y aplicado a la mayor brevedad posible. Y si no es mucho pedir, que la gente al menos sienta la satisfacción de que se está haciendo lo imposible y hasta lo imposible por resarcir esta situación frente a la inseguridad. No hay nada más terrible que una persona que se sienta insegura, que salga a la calle y se sienta insegura, o que tenga miedo. Una población no puede vivir con miedo, no se puede sentir insegura. Y eso es de las cosas más difíciles que estamos atravesando hoy como país, como sociedad. Ministro, sí le puedo garantizar algo. Si la inseguridad ciudadana queda peor que como usted la encontró, que como el gobierno actual la encontró, lo van a culpar a usted, única y exclusivamente, cuando la responsabilidad es absolutamente compartida. Su legado político estará definido por azares de la vida, por su desempeño en el Ministerio de Interior y Policía. Pida toda la ayuda posible, porque la va a necesitar y la necesitamos todos. Porque a la fecha nadie ha podido. Y muy por el contrario. Cuando hay victorias, todos aparecen. Pero la cara de la derrota es una sola. Entonces, ministro, yo le pido respetuosamente que dejemos estas declaraciones de que no es su competencia la aplicación de las políticas públicas que el Ministerio aplica, o que no va a dejar que la delincuencia pase en República Dominicana cuando ya lo hizo hace mucho tiempo. Ministro, este es el momento de actuar, de presentar el plan de seguridad, de presentar resultados concretos, y de conectar con la ciudadanía que está esperando. No culpar a nadie, sino que está deseosa de resultados. La inseguridad ciudadana definirá en muchos sentidos. La actual gestión gubernamental está en sus manos, pero también en la de muchos otros. Es responsabilidad compartida, es momento de que nos pongamos en serio con la seguridad ciudadana.